Carlos, el hijo de Mar Flores, ha seguido los pasos de su madre en el mundo de la interpretación. El joven, que se pondrá en la piel de un stripper en Toy Boy, ha presentado hoy la serie en el Festival de Vitoria junto a sus compañeros. Allí ha aprovechado la oportunidad para salir en defensa de su madre tras las duras acusaciones de Cayetano, Martínez y Rujo. No había dicho que encontrarse con tu madre había sido como algo de peores cosas que le había pasado en su vida. Aquí en Cayetano, me parece muy raro porque encontrarse con mi madre es una cosa única. También ha hablado de la relación con sus primos Diego y Laura Matamoros. ¿Y con Diego y Laura mantienes el contacto? Sí, contacto familiar, cordial, como con todo el mundo, pero completamente extraño de todos los revuelos. ¿Te has enterado que Kiko ha pasado por una operación complicada? ¿Ha tenido estado operado de un tumor de vejiga? No, no tenía ni idea. ¿Y al pequeño de Laura sí, no? ¿Lo conoces? Sí, 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 claro. Un nuevo proyecto televisivo que Carlos ha recibido con mucha ilusión.